Las principales autoridades políticas del país se dirigieron a pie desde las legislaturas del Teatro San Martín, donde mantuvieron breves contactos con quienes movilizaron para compartir este momento histórico. Posteriormente, en el interior del teatro, las autoridades presenciaron un video que se proyectó en una réplica de la fachada de la Casa Histórica, donde se resumieron los hechos más importantes de estos 200 años de libertad. Acto seguido, se dio inicio formal a la sesión especial del Congreso, presidida por la vicepresidenta Gabriela Michetti, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Allí hizo uso de la palabra el vicegobernador y presidente de la legislatura, Osvaldo Jaldo, quien agradeció a los presentes por haber hecho posible la histórica sesión. Tenemos palabras de agradecimiento como gobierno de la provincia y como el pueblo de Tucumán por esta gran decisión, por esta gran decisión política e institucional que ha tomado el Congreso de la Nación. Esa política no es otra cosa que salir al interior del país. Y en esta fecha tan importante para nosotros, para los argentinos y fundamentalmente para los tucumanos, queremos decirle gracias por la decisión que han tomado que hoy los senadores y diputados estén en la provincia de Tucumán. Estamos viviendo otro hecho inédito y otro hecho histórico. Bienvenidos a todos y decirle que estamos muy contentos, muy felices que desde Tucumán nuevamente para el país vamos a decir ¡Viva la patria! Muchas gracias a todos.